Soledad Capriolo, bueno contamos un poco el presente, los chicos haciendo el calentamiento de taekwondo esperando por la llegada del profe, el señor Maxi Juárez contamos un poco las sensaciones de las diferentes disciplinas acá en el gimnasio séptimo round Bueno, positivo como siempre Manu, ya lo habíamos hablado en las notas anteriores ha sido un año maravilloso para séptimo round y por supuesto para todo el equipo del Capriolo Box que viene ahora con el tema de las competencias que se ha abierto todo todos los chicos están muy motivados y empezamos a sumar en el caso del boxeo las competencias justamente con todos los que tenían que debutar que ya venían portados en la pandemia, con taekwondo también hemos recibido muchísimas, pero muchísimas menciones para los chicos de Maxi Juárez así también como también tiene un campeón séptimo round en la disciplina de karate que es anti-falcón y aquí boxing que se está volviendo a armar el grupito con la falta de desferaldado, el fallecimiento de él hemos incluido al Agus Agus Rosales sí, está creciendo mucho también entonces bueno, contenta porque creo que un poquito el gimnasio ofrece la contención humana que bueno, que se necesita también cuando uno viene a buscar algo más que una disciplina deportiva en el boxeo, satisfacción enorme, me imagino, está choche la vida por los dos títulos con Miqueas y también con Mati Altamirano sí, la verdad que bueno, buenísimo, dos campeones del campeonato Luis Romeo que ha generado también la promoción y el ingreso de los deportistas también a la competencia muy contenta porque el equipo de toda la provincia de Córdoba así como la Federación Cordobesa de Boxeo han dado esta posibilidad para que los chicos tengan actividad entonces con eso ya empieza un poquito más la soltura los chicos se van haciendo en el deporte y bueno, Miqueas Soria, Mati Altamirano después están los chicos de Mellizos Martínez que venen muy bien ahora se integró nuevamente el Gallito Domínguez al team, volvió a los entrenamientos estamos, bueno, está Agustín también Maldonado Facundo Giuliani la verdad que ha crecido mucho el team tenemos muchísimo para crecer y bueno, nada, contenta yo también, eso como que me delega una mayor responsabilidad vivo capacitándome o por lo pronto paso a paso pero sumando conocimiento para poder darles lo mejor si, vienen muchos compromisos para noviembre y diciembre cerrando el año si, ahora justamente el viernes que viene vuelve Soria al ring y Guzmán León Guzmán estamos compitiendo cerca de Río Cuarto ahí vamos a ir con ellos el 26 acá en Carlos Paz van a estar todos los que están activos en este momento que tenemos en el séptimo round presentándonos acá en casa bien, Sole algún mensaje quedan cupos disponibles que se quieran sumar ¿tacuando, karate, boxeo? si, va variando o sea, hay poquitos pero bueno, podemos seguir sumando que se acerquen al gimnasio que consulten o por el o por la página de Face si, redes sociales también estamos estamos atentos ahí con con los mensajitos que pueden acercar sin ningún problema bien San Martín 1122 si, San Martín 1222 al lado de Super el 13 perfecto gracias por todo como siempre gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos